No es cuestión de que la encuesta esté mal o bien. Aquí lo que se ventila es si la población muestral que se ha acogido para deducir lo que va a pasar en todo el conjunto de la nación es representativa, que es distinto. Sí, claro. Claro, pero no es una cosa... Primero es aleatoria. Es que, claro, pero es que parece que lo estamos argumentando como si hubiera algún... No lo estamos presentando como un tipo de fallo técnico, es decir, es que lo que él presenta, como se sabe, de sobra, todas las encuestas tienen una cocina que de alguna forma siempre, aunque estén mal hechas, generan un efecto psicológico, tanto para el que la recibe dándole más votos del que cree que va a tener como a la inversa. El problema que existe en España, entre otras cosas, es que no existe sociedad civil. Todo lo aglutina en los partidos. Donde tú vayas, siempre hay un partido detrás. Cualquier acto, un partido detrás. Cualquier fundación, un partido detrás. La sociedad civil está totalmente aniquilada, esterilizada. ¿Qué ocurrió, por ejemplo, que me llenó de alegría cuando ganó Donald Trump y salió el Brexit? ¿Por qué? Porque eso es un síntoma, no, un síntoma de que existe la sociedad civil. Bueno, Trump es un partido. No, pero no es cuestión de que Trump sea un partido. Y el Brexit fue liderado por partidos. No, pero no es eso, Alberto. La cuestión es que, bajo toda una maquinaria del establecimiento que inocula una ideología intentando aplastar a una persona, la sociedad civil reacciona. Y eso en España estaremos por ver a ver si ocurre.